Para participar por el millón de la semana y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año Lote Dome te regala pa' tus bolsillos un millón, casi como lo oyes, pa' tu bolsillo un millón, de Lote Dome. Consulte las bases de la promoción. Muy buenas tardes República Dominicana, bienvenidos a su sorteo Lote Dome. Hoy es lunes 11 de diciembre del año 2023 y este es nuestro sorteo número 23-345. Muy buenas tardes Eliana y a todos los que nos sintonizan. Los juegos Lote Dome, usted los puede adquirir en cualquier punto de venta Lote Dome, autorizados en todo el país. Ahora los sábados son de Lote Dome, y es que la Guerra 4 te trae el millón de los sábados. Por cada jugada de la Guerra 4 que realices de domingo a sábado, se genera un código automático con el que participas por un millón de pesos gratis que sortearemos todos los sábados. Y atención, atención, porque con el Agarra 4 ganarás 25 millones de pesos. Así como lo oyes, 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesos la jugada. Solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quiniela Lote Dome, más el que me ha ido mayor sin importar el orden. Si solamente agarras tres números ganas 50 mil pesos, y si agarras dos ganas 500 pesos. A continuación pasamos a presentar a las autoridades que estarán certificando la validez en nuestro sorteo. Por el Instituto de Hacienda, el licenciado Francisco Barrera. Como notario público, el licenciado Francisco Pérez Díez. Y por las firmas auditores, Gomera y asociados, el licenciado José Enrique Gomera. Iniciamos en este momento a ganar con Lote Dome, Dinero Rápido. Y hacemos un movimiento en nuestro solo para conocer el tercer premio del día de hoy, que es el número 14. Pasamos de inmediato a nuestro segundo premio de la tarde, y es el número 91. Atención, porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de la quimiela Lote Dome, que es el número 33. El quemadito mayor es el número que en el día de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Nuestros bolsos están en movimiento para conocer el quemadito mayor, que es el número 06. Si jugaste el agarra 4 y agarraste la combinación del quemadito mayor más los tres números ganadores de la quimiela Lote Dome, sin importar el orden ganas, 25 millones de pesos. Si jugaste el super para el Lote Dome y acertaste las combinaciones del quemadito mayor más el primer premio de la quimiela Lote Dome, ganas $3,000. Con el segundo, $300 pesos y con el tercero, $100 pesos por cada peso apostado. Si solo jugaste el quemadito mayor, con este número ganas $70 pesos por cada peso apostado. Pero tranquilo, porque con Lote Dome nunca te quemas. Y si tienes el número 05 o el 07, ganas $5 pesos por cada peso apostado. Agarra bien tu jugada, porque con Lote Dome cobras más rápido. En pantalla los resultados de nuestro sorteo. En la quimiela Lote Dome, primer premio 33, segundo premio 91, tercer premio 14. El quemadito mayor es el 06. Las combinaciones del super para Lote Dome son 0633, 0691, 0614. Y la combinación que te hizo un millonario con el agarra 4 son los números 33, 91, 14 y 06. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y páginas web que ven debajo en pantalla. Y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar para que sigas ganando con Lote Dome. ¡Dinero rápido! Lote Dome, Lote Dome